De la buena música, San Nito Nancy 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 Sentirán un gran placer cuando les toque la tumba Comiencen a mover los hombros con gran sabrosura De la buena música, San Nito Nancy Sentirán un gran placer cuando les toque la tumba Rumbero bueno, rumero malo para gozar Rumbero bueno, rumero malo para gozar Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Con sabor a Colombia Desde las costas secas de Atizapán Desde las costas secas de Atizapán Desde la Ciudad de México Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela Atizapán de Zaragoza 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 Atizapán de Zaragoza